Muchas gracias por ver este video, que no, que no, que no, todavía falta un poco más. Mientras tanto, fuimos a la obra de Kenneth y no estuvo nada malo. Se le va la voz, grande Kenny. Hola Kenneth. Puro Tim Infierno. Hola. Vamos a comer. ¿Qué? ¿Qué es eso? Dios mío, señor Fandone. Tu label. A la que guapote. Si se preguntan qué hicimos, pues... Antuna, Antuna. Nada. Sí, nada. Pero a continuación vamos a jugar un partido. Genial. Les dieron el partido acá. El Manchester City es de Paulo y el Arsenal es de Kenneth. Así es, empieza el partido. La pelota está para allá, para acá. La tiene el Manchester, la tiene el Arsenal. Es una final muy, pero que muy buena, que se juega los tacos. Está muy reñido a esto. Acá tenemos un tiro esquina que no acabó en nada. Acá parece que habrá una jugador. Acá parece que habrá una jugada muy interesante y... ¡Oh, falta! Aquí hay una falta. Y es penal, doctor. ¡Es penal! ¿Quién lo va a tirar? ¡Es penal! ¡Madre mía! ¡Paulo Puerco! Va a tirar el penal Vamos, tira, tira, saca Tira, tira, tira ¿Qué para dónde Ederson? Madre mía, vamos Se sigue el partido Se sigue la bocha con este tiro de esquina Que no acaba en nada La pelota va para allá, para acá No hay nada interesante Al parecer, acá había una contra Que podría ser muy buena, pero también No acabó en nada Muchos tiros de banda, muy bien La pelota va para allá, para acá Se ve que la maneja más el Arsenal Que el Manchester City Pero acá tenemos Otro tiro del Arsenal Que puede acabar en algo interesante Y tira, y lo para Ederson ¿Pero qué hace Ederson? ¿Se sale? No, se la quita el Arsenal Y claramente el gol Este es un error Sazo del portero Ahí vemos la felicidad de Kenneth Con la playera de... Pero ahí se ve el equipo Que está súper feliz Seguimos con la bochita Acá se lleva uno Se llevan a otros dos ¡Pum! ¡Qué ese trazo! ¡Y golazo de volea! ¡Madre mía! ¡No! Ya Acaba esto Creo que ya sabemos Quién ganó ¡Qué golazos, bro! ¿De dónde aprendiste a hacer eso? ¡Oh! Ya no puede haber otro gol más Acá la tiene más el Arsenal ¿Me interrumpieron mucho? Ok Bueno Seguimos Acá la tiene el Manchester City No, mentira La tiene el Arsenal La tiene el Arsenal ¡Uh! ¿Qué hace un trazo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Penal! ¡Paulo, mía! ¡Pobre Pablo! ¡No! Ya Le hizo dos faltas Y también es penal Lo tira otra vez Saca Le tira Le tira Le tira ¡Madre mía! ¡Cómo le tira! ¡El 7! ¡Con el 7! ¡Bolazo! Pero que hizo el portero Se quedó a hacer Y pensó que iba a ser parejita Y Kenneth Está súper feliz Hasta aquí mi reporte Joaquín Mientras tanto Un poco de música Para tus oídos Anervios De besos En favor Se le can ¡Pum! Te queda La que no ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los dos sabemos Que verón Y que tal vez Cuando termino Tomo un ché Ya casi nos vamos ¡Joya! Bueno, de hecho Ya nos vamos Ya nos vamos Gente Muchas gracias por ver este video Estuvo súper increíble La verdad es que nos divertimos mucho Muchas gracias a Kenneth Muchísimas gracias a like Compartan Y nos vemos en un próximo video ¿Verdad? ¡Cuídense! ¡Chau! Bueno, pero además we dela Quero sentirte Decirte Que me encanta Cuando me miras Yo se Era Atle 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 Atle